Esta es la historia de Don Cresencio, cuenta con 88 años de edad, salió de un pueblito ubicado en el municipio de Toluca, Estado de México. La situación lo orilló a venir a la ciudad de Monterrey, en donde cambió sus tierras y semillas por un par de ganchos y estambres para tejer diferentes artículos y venderlos para subsistir, oficio que le enseñó su viejita, así le llama a su esposa de cariño. Vengo a vender esto, a hacer mi negocio esto, que ahorita en el rancho no hay nada que hacer, pura cosecha, ahorita, pero como les dio mal la cosecha, ahora no llovió, y faltó ahora, ahora trazo el maíz, sí que loteó, pero no creció, la mazorquita chiquita, y tenemos que luchar para alimentarnos, porque en el rancho que se encuentra nada. Llega muy temprano a la esquina de Cuauhtémoc y Padre Mier en el centro de Monterrey, en donde exhibe lo que ha tejido, que va desde bufandas, gorros, capas y todo lo que el cliente le pida. ¿Cuánto se tarda en hacer cada uno de estos? La capa me tarda un día, un día a la mañanita. ¿Y qué más hace? Y esto hago dos pares al día esto, es lo que hago, la bufanda igual, todo, esto le hago tres al día esto. ¿Y los precios? Son de a cien, todos son de a cien. ¿Y la mañanita esa? Tres cincuenta, tres cincuenta, es que está cara la lana, variarlo, lavar, ascargar, pues apenas viene componente uno. Don Cresencio dice que tiene que pagar renta, alimentos, pasaje, los recibos y lo que quiera su viejita, de la misma edad, la cual lo espera en casa, y espera que con la venta de estos artículos salga adelante, si usted puede, compreles algo. Con imágenes de Víctor Rodríguez, Fernando Escobedo Lara, Azteca Noticias. ¡Suscríbete al canal!